Nosotros cuando empezamos a pensar en el plan, planteamos un plan provincial de lectura, porque también le queremos dar la impronta provincial, misionerista, a lo que hacemos. Y le pusimos plan Misiones, Ley e Innovación, porque la innovación ya es parte de nuestro ADN. Fuimos buscando libros y sumamos 78.000. Fíjense qué número, 78.000 libros que vamos a repartir en todas las escuelas de la provincia. Libros de texto, por nivel, por área, y libros de literatura universal, libros y producciones de autores misioneros también. De esa manera creemos que la lectura va a pasar a formar parte de la innovación y también va a empezar a circular el objeto libro en el aula y en la comunidad educativa. Creemos que los libros no tienen que estar confinados en una biblioteca. Creemos que el libro tiene que tener circulación, tiene que tener difusión, tiene que ensuciarse. No tenemos que cuidar a los libros y tenerlos como nuevos. El libro se tiene que sentir que lo leímos. Y esto se va a iniciar con una estrategia didáctica de trabajo en las escuelas a través de la subsecretaría de Educación para realmente recuperar el placer de la lectura, la lectura como un hecho cultural, democrático y social que se inicia en la escuela, continúa en la familia y se expande en la comunidad. Así que ese es el desafío de todos los misioneros, de los docentes y de los 425.000 estudiantes que van a estar el lunes en las escuelas.